Amante de la tranquilidad, bienvenidos a otro vídeo de Luis Ángel Agelos. En este caso en Barcelona nos pueden visitar en la calle Gran Vía de las Costes Catalanas 1056. Perfecto, aquí está nuestro amigo Raúl que los atenderá de maravilla, allí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Adaptar una cerradura de corjas a perfil europeo. ¿Por qué? Bueno pues este sistema ya está obsoleto y lo vamos a modificar a un sistema que sea seguro, con las exigencias actuales. Vamos a poner bombín, escudo, manivela por dentro, así que acompáñenos en esta adaptación. Ostras, un segundito, un segundito. Estamos probando la cerradura y mire. Vea, vea, vea. Ya no te vas a dar una gol café, ¿vale? Que sepa que siempre pedimos cepillo y recogedor. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vuelvo y lo repito, la cerrajería en muchas ocasiones es bastante difícil. Lo leí en un libro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos terminado. No le doy la espalda. Hemos terminado. ¿Qué hemos instalado? Esto es una cerradura escurra de tres puntos. Tres puntos significa tres cajas. El medio, arriba y abajo. Le hemos también cambiado el cerradero. El cerradero es esta placa que va aquí en la parte del cerco. Y con esto lo que hemos conseguido es incrementar la seguridad de la vivienda. Estamos hablando con el propietario. Bueno, ¿y yo con esto qué gano? Lo explicamos siempre. Tiempo. Estamos hablando de las puertas que nos rodean 20 segundos. Estamos hablando de cinco minutos. Paren que cinco minutos es poco, pero cinco minutos en un robo con ruido y con herramientas eléctricas es demasiado. Cinco minutos, 30 segundos, pues ya hagan las cuentas. ¿Cuántas se abrirían en ese tiempo? Más de 10, ¿no? Nos quedamos muy contentos con este trabajo. Nos pueden encontrar en la calle de la Gran Vía de las Corts Catalanas 1056. Allí les va a atender Neo, les va a atender Raúl. Si es en Madrid ya saben que hay Antonio López. Si no estás suscrito ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, muchas gracias a Raúl por este magnífico trabajo que ha realizado. Muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!